Está el hipster Antonio de Family Hipster, recordando que este programa se llama... Claro, ahí va. ¡Vamos, señoritas! Con Toni Romira y tú. Toni Romira. Toni Romira. Este programa se llama... Toni Romira y tú. Toni Romira y tú. Venga por lo nuevo. Toni Romira y tú. Sorpresas de la Rovina. Toni Romira y tú. Con Toni Romira y tú. Con Toni Romira y tú. Pa' gozar, pa' gozar. Pa' gozar, bailar. Pa' gozar, bailar. Tres. Magda, ¿dispuesta esta noche a gozar?